y acá que vamos a hacer, le vamos a hacer un moñito si, vamos a hacer un moño y ya lo dejamos listo para poder pegar los pies bien, que voy a hacer también acá, hay otro detalle como acá van a ir pegados los pies en este caso ajusta bien, pero si se hubiera quedado un poco suelto el pantalón ustedes por adentro le ponen un poquito de silicona y pegan el pantalón al cuerpo para que después el pie no se caiga hacia adelante pero acá está bien ajustado así que no va a hacer falta bien, ahora que vamos a hacer, vamos a coser los brazos al cuerpo vamos a dejar listo esto y ya les voy a enseñar a hacer la carita también bien, vamos a coser los brazos al cuerpo a ver, vamos a buscar, acá está tengo muchos hilos, muchas agujas por todos lados el hecho de coser un brazo a un cuerpo le da movilidad a ese brazo en vez de pegarlo, ustedes si quieren lo pueden pegar si, eso ya depende de ustedes entonces que vamos a hacer vamos los pulgares hacia arriba chicas si, siempre los pulgares hacia arriba vamos a ubicar ahí más o menos porque acá va a ir la cabeza ahí y los vamos a coser de un lado al otro entonces una vez que ya tengo ubicados los brazos y sé dónde van a ir, que hago voy a hacer justo en la costura vamos a hacer un pequeño remate ahí, siempre remato yo porque para mí es mejor porque no se escapa y me voy a meter hacia el otro costado a la misma altura si, entre la costura hacia el otro costado, así ahí y ahí voy a agarrar al medio, no es cierto donde medí voy a agarrar mi, este salvo, me vuelvo a meter así voy a agarrar mi, este mi brazo ahí está y me vuelvo a meter de este costado y salgo al otro o sea, van de un lado al otro chicas esto es simple no hace falta que les den muchos detalles acá lo mismo a la misma altura, no es cierto van y vienen o sea, lo agarran de un lado y de un lado y del otro ven ahí me vuelvo a meter y me cruzo todo hacia el otro brazo hacia la misma altura donde saque el hilo eso es simplemente ven ahí está ahora como lo estoy haciendo con hilo cedil no necesito ir y volver muchas veces porque es un hilo fuerte ahora salgo acá al medio vuelvo a ajustar hago unos círculos alrededor pongo un dedo al medio para hacer como la zancadilla como digo yo, así rematan y ahí ajustan y vuelven a rematar y vuelven a ajustar y vuelven a rematar para asegurar y vuelven a ajustar ¿si? y me vuelvo a meter por este costadito donde estaba por acá adentro y salgo acá estiro y corto así queda perdido el hilo ahí tienen ¿ver? tienen movimiento y es muy simple tienen movimiento ven de un lado al otro nada más de un lado al otro si quieren le pueden hacer un pupo también chicas para que les guste pero no se nota tanto en el detalle porque van los pies ahora ¿qué vamos a hacer? bueno ya tenemos esta parte después van a ir nuestros acuérdense que de este lado es que le hice por fuera entonces voy a ir ubicando más o menos donde van a ir no bueno no quedan con los alfileres ya les voy a ir mostrando como van a quedar estos ¿qué vamos ahora? vamos a la cabeza la cabeza es una forma estilo balón ¿si? que también tiene una pequeña abertura por acá abajo ¿si? entonces hago lo mismo que ya les enseñé el pespunte de un lado al otro y lo voy a rellenar bien ¿si? bien bien rellenito bien bien relleno una vez que ya lo tengo relleno que ya como les dije les di un aproximado yo ahí de cuánto vaya este dentro voy a armar los cachetes a ver estos creo que eran voy a armar los cachetes voy a hacer dos pelotitas más o menos de dos gramos ¿si? ya les dije eso depende del vellón que ustedes tienen en total creo que esta tienen dos gramos entonces las divido en dos y las voy a poner a cada lado de los cachetes ¿si? voy a hacer una pelotita y me voy a meter con sumo cuidado ¿si? por el costado esta parte es un poco difícil porque el agujero no es muy grande entonces tengo que ir ubicando estos cachetes ahí ubicé un cachete no no me gusta voy a rellenar más chicas me parece que esto voy a hacer de dos gramos cada cachete ahí bien cachetón voy a poner ahí vamos a sacar el hilo este lo si al costado y voy a meter a ver un cachete de un lado y otro cachete del otro lado ahí me gusta más ahí tengo un cachete ¿ven? ahí tengo un cachete y ahora voy a armar el otro cachete a ver esta parte está más linda miren por ejemplo a veces se ve este es un vellón que es lindo ¿ven? y este es feo ¿se nota la diferencia? ¿ven? bueno tengo mezclado el vellón acá bien vamos a hacer la pelotita y vamos a meterla también hacia el otro costado para el otro cachete ya saben va entre entre la tela ustedes meten los dedos entre la tela y el vellón y ahí pueden poner este hilo me está molestando bastante y ahí meten el vellón con cuidado para que no se les rompa la tela encima que estas son telas un poco deliquetas bien ahí está y ahora con la aguja voy a acomodar el vellón ese que es de los cachetes hacia el lado justamente de los cachetes una forma redondeadita ya se los muestro bien este para este lado ahí está ahí se ve acá hay un cachete acá hay otro bien ahora si ya puedo cerrar acá abajo también con puntada invisible chicas acá van a tener mucho más cuidado porque está muy muy relleno y esta tela estiro bastante entonces van perdón de este lado entonces vamos a vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo la puntada invisible de un lado del otro a ver quiero ver si lo coso o no le voy a hacer la puntada invisible de un lado del otro después cuando lo pegamos en la cabeza este si queda muy con mucha movilidad como tambaleante ahí podemos coser también este un este al cuerpo la cabeza aparte de pegarla la podemos coser al cuerpo si para darle un poco más de firmeza eso si queda tambaleante si no no va a hacer falta ven acá voy haciendo de un lado del otro acá tengo el hilo bastante largo porque con este voy a trabajar la cara las que me siguen ya saben que a mi por lo general no me gusta andar cortando los hilos y rematando este este hilos nuevos me gusta trabajar con en lo posible con un solo hilo para hacer todos los puntos bien acá remato como ven ya está bien cerrado ahí remato dos veces siempre que terminan chicas rematen dos veces y ya estoy lista para trabajar que vamos a hacer vamos a hacer primero la cara tradicional vamos a marcar la cara tradicional es decir los dos ojos y la boca si con la comisura de los dos lados así ven así ahí la boca y los dos ojos ustedes apoyenlo sobre el muñequito así y ahí marquen ahí marquen para saber dónde va la boca ven ahí entonces vamos a marcar con los alfileres ahí donde iba el ojo donde siempre vean primero marquen así ven si les gusta si no les gusta lo van modificando si lo van modificando van probando ahí ahí entonces van los ojos y la boca entonces qué vamos a hacer acá hasta acá es la cara tradicional vamos a dónde está la aguja chicas vamos a cambiar por una aguja larga una aguja soft porque es más fácil trabajar con agujas soft las caritas cuando ya uno les da la forma vamos a ir corriendo todo esto para acá bien me doy espacio me doy espacio bien entonces qué voy a hacer la cara tradicional ya saben es del punto cero que en este caso es acá si voy a meterme y voy hacia el ojo si este es A B C D como las agujas del reloj A B C D salgo en A si ya saben hacen rayita cuando está una pequeña rayita cuando empiezo este donde está el alfiler entonces de A me voy hacia D la parte de abajo la boca que está justo abajo ven el alfiler que está justo abajo para formar la boca cabo cabo sacando el vellón hacia afuera ven a ver ahí se ve cabo estoy en el ojo me voy hacia la boca ya puedo sacar los alfileres voy a poner unos alfileres de colores así los ve mejor acá y acá ahí los van a ver mejor ven entonces de acá me fui de A hacia D del ojo hacia la boca esto repito tres veces si o sea ahí voy una vez ajusto subo de la boca hacia el mismo ojo si ahí voy dos voy ajustando ya saben voy formando bien voy ajustando dos y la tercera del ojo hacia la misma boquita a ver hacia el mismo agujerito traten de salir en el mismo agujerito ahí está tres ajusto bien ajustado ya saben que el secreto del Sofe es que esté bien ajustado ahora me voy a formar el otro ojo y la otra boquita entonces estoy en D que es la boca y me cruzo en diagonal hacia arriba hacia el ojo me voy hacia el ojo ahí está salgo en un costado del alfiler y me meto en el otro costadito ahí va ahora del ojo que es B me voy hacia C que es la boca si cabo cabo hacia afuera y salgo en donde tengo el alfiler de la boca ven ahí saco ya puedo sacar mis alfileres ya está ven como va formándose ahí voy una son tres veces chicas tres veces vuelvo de la boca hacia el ojo hacia el mismo lugar B y C acuérdense y estiro ven ahí voy dos y la última del ojo hacia la boca tres voy ajustando bien ajusto ven como se formó hasta ahí ahí tengo ahora que voy a hacer voy a formar la boquita voy a separar la boquita estoy en hasta que es una cara tradicional estoy en C por fuera el hilo me voy a D si me voy hacia me voy a D y voy a salir en el ojito A porque como no tengo punto cero acá no quiero tironear esta parte me voy hacia el ojo ahí y estiro para formar bien la boca ven y ahora del ojito me vuelvo hacia el punto cero que lo tengo acá abajo ahí y ahí y ahí remato acá en el punto cero que en realidad es un punto cero trucho porque en realidad no es el el que estamos acostumbradas a hacer que es este el círculo sino que lo tomamos a esta parte como un punto cero porque es donde teníamos la abertura y remato dos veces hasta ahí tengo la cara tradicional ahora le voy a hacer estos hermosos cachetones ven esta formita y que voy a hacer que voy a hacer voy vamos a apagar el celular voy a agregar a la misma altura donde tengo el ojo voy a hacer como una ola grande y me voy a un costado lo mismo hago del otro lado me voy así como una ola hago como una como como una pequeña u diríamos no a ver si como si fuera una c de casa pero hacia abajo así hago una c y salgo ahí costadito hago una c y a la misma altura quedaría más o menos ven los cachetones si que marque bien el cachete ese que tengo ese relleno ahí lo mismo por abajo a la misma altura por abajo ven y acá tengo el cachete gordo o sea todo esto es el relleno acá termina ven entonces este bien ahí también a la altura más o menos de la boca lo mismo no